y qué tal como estamos yo soy el gordo de soy así y me acompaña mi perrita pero decirlo con ánimo cerote calleja 503 caremona le decían en el colegio bien el clima el clima no es tan favorable pero no importa nosotros nos vamos a zampar Vamos a conocer un poco De cómo está la colonia El Pepeto Bueno, yo nunca he entrado Yo nunca he entrado Bueno, Calleja nunca ha entrado Así que lo vamos a traer a explorar Que conozca la colonia El Pepeto Es pequeña, pasando por Los Santos 3 Luego vamos a salir Cruzando Los Conacastes Y dándole un tour pequeño Por la colonia Prusia Así que, acompáñenos Maje Qué buena idea llevar este teléfono así Sí No me lo huevean No ¿Seguro? No, si nos huevean nos van a agobiar hasta la moto Así que no te preocupes Que me lo meta la vuelta Que no te preocupe el teléfono Va, perdón Usted, hijo de puta Ay, hijo de puta Más estos zapatos no sirven para andar en moto Se te deslizan A veces en la superficie Vaya, vamos No, vamos Hasta ahorita no Hasta ahorita no Bien, señores Vamos pasando ahorita por la calle principal No sé si exactamente esta No sé si esta calle tiene nombre La fuente o qué Aquí es un conocido parqueo Porque es algo cholo La Agustín Linares No sé si la lograron ver Esta que está aquí a mi derecha Es la iglesia de los mormones Aquí viene por mucho tiempo Nos estamos adentrando Se viene un poquito la lluvia Y estamos en el Pepeto Puta Yo creo que hay uno que le dicen jardines Y hay otro que le dicen el Pepeto Pero no, no, no estoy tan seguro Se vino la lluvia muchachos Dándolo todo por ustedes Ahí Bien, este es el San Luis Instituto Nacional San Luis Por si acaso usted Estudió algo aquí Exactamente no sé cómo estará Esta colonia ahorita Esta creo que es jardines Aquí a mi derecha Y la colonia del Pepeto Pues realmente no es tan grande Es pequeña Usted puede ver acá Ahorita Creo que Espérate Vamos a preguntar Hey amigo Vaya Esta que acabamos de pasar Es jardines Ahí está jardines uno Y jardines dos Jardines dos Y el Pepeto El Pepeto este Ahí para allá Es el que está más al El que está allá todo Ajá Y Y nombre Nosotros vacilando andamos Y ahí es Los Santos 3 ya Aquí es Los Santos 3 Y está Pepeeto ¿Ah? Y está Pepeeto 3 Pepeeto 3 también Sí Ah, pues vamos a ir a conocer Fue un gusto Fue un gusto Si acaso Nos Va Órale Gracias Vaya miren Esta es la colonia Este creo que es Los Santos 3 Pero si no La gente ahí En los comentarios Me puede corregir Uy Mira Ve Panes Ve Más de en algún momento Nos vamos a bajar A comer unos pancitos Bien Estamos En la colonia Aquí Nos vamos a parar A hablar con estos chicos Ey amigos Este es Los Santos 3 ya O el Pepeeto 3 Este es Los Santos 3 Allá abajo Y el Pepeeto 3 Ah va Vamos a ir Ok Gracias Ya vemos Acá llega Este es el punto De la 41 G Creo que es Aquí andamos En la mera profundidad Mira Ya hay una canchita Ve No me había fijado Esperemos que Con la lluvia No se nos molesten Mucho ahí las No nos friegue La grabación Buenas Bueno y aquí está Este es Los Santos 3 Y el Pepeeto 3 Y hasta aquí llega La colonia Hace un tiempo Este Si uno se iba Aquí recto Para allá Esta creo que Iba a dar Como una Vía del tren Ah No te estoy diciendo De que aquí Ibas a dar Una vía del tren Te digo Podemos llegar hasta ahí No no Huevo No es que no No es mucho El camino Ajá No vale la pena Es que la colonia Es pequeña Ahorita Ya vamos Para arriba Pero el viejo De allá arriba Me dijo Cuidado Cuídense Si vos Crees que andamos En un lugar Pero así Es la vida Y más En soya Así es Bueno Un saludo Para toda la gente Que nos sigue De aquí De todos estos lados El Pepeeto Santos Todos los santos Los santos 3 Jardines del Pepeeto Usted que se fue A la usa Y caminó Por estos lados Un saludo Para usted Ahí mi amigo Aquí le andamos Enseñando Un poquito De cómo Está ¿Qué pasó? Salgado Ah Sí Pensé que me había pitado Bien Bien Este es los santos Ah no Ya este jardín Es del Pepeeto Vamos de salida Señores Vamos a pasar Por Ya le digo Por dónde Lo vemos Por el momento Está tranquilo La verdad Nos refugiamos Un rato Nos hemos refugiado Aquí un ratito Ufa Y qué va a haber Después Yo miro Hay una fritura Van a haber Jucca Van a haber Empanada Van a haber Ustedes no nos movimos De aquí El cabal El troco Está para Bien Bien Vamos a ver Acá Tenemos A 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 Ese atol Está de respeto Le voy a decir Ya ve Y no le Este nombre Usted es la empanada Aquí estamos Regalando atol No, no, no Solo atol Solo atol Muchas gracias Va pues Cuídese Ufa Qué estás esperando Vos Son Riguas Riguas Échale la rigua Al bicho Usted se va a morir De hambre Ya lo vio Que el cajón Bien chiquito Está bien Es nutrir Sí Él es el flaco Yo soy el gordo Usted es el gordo Cree que está flaco Sí Sí Vuelve Quedan todavía Las camisas Uy Solo no hay nada Ahí Va a ver Ahorita No lo hay Ahorita Uy Ahí están Haciendo La rigua Cuando nos sentemos De nuevo A la moto Va a ser Mujar Sí Ahí Nos va a mojar Hasta Hasta Lo que no ha salido Todavía Riguas Con quesillos Mira Aves Aves Que rico Si usted En una De esas Anda Por acá En Porque De aquel lado Pasa La calle Principal Se viene Aquí Al triángulo De las Bermudas Ahí está Y busca Aquí A la niña ¿Cómo se llama? La niña Maris Ahí está Lo Lujo De arriba Ahí se llama Los antojitos Jazmín Vale Aquí le vamos A hacer La publicidad Antojitos Jazmín Y el atol A huevo Que está De respeto A la puta Y es que Este En una De esas Que dan Sope pata Dele El atol Ahí va Esa es Belleza Ah ¿Cómo? Una libra De azúcar ¿A dónde? Allá ¿A dónde? Allá A la 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 Margarina 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 Ahí está Bueno Estamos Esperando La Rigua Creo Que nos Vamos A reventar Otra Atol Vamos Sí Y Vamos A seguir Esperando Que el Clima Nos Favorezca ¿Cómo Estás Arriba Tan Buenas Con Que Sí Pero Mira La Es que Nosotras Nos detuvimos Un ratito En lo Que Pasaba La Lluvia Pero Esta Mierda No Se Para Y Ya Nos Estamos Llenando Así Que Mejor Le Vamos A ir Dando Y La Señora No Deja De Echar Ya No 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 Miren Me Alcanza Con Cinco Dólares Todo Más Hasta Nos Pasó Arcero Del Suscriptor Más Ese Rompió Un Pecho Nos Pasó Dejando Cinco Pesos Para Que Nos Haltáramos Y Solo Una Fotos Se Tomó Nos Y Est Tiene 20 Fotos Y Trabajaba Trabajaba En Ni Una Empanada En No Y El Mane Trabajaba En Margot En Típico Típico Margot Ajá Aumenten No Sean Pura Mierda Los Típicos Margot Simón Al Que Vive Aquí En Soya El De La Moto Bueno Algunas Palabras En Coreano Ponerte Un Fire Ahí Estamos Bueno Nos Vamos Señores Vamos A Seguir Ahorita Vamos A Pasar Por Los Conacastes Y Vamos A Buscar La Muerte A Prusia Así Que Démosle Bien Seguimos Seguimos Con Curate Bien Seguimos Con El Con El Puta Se Calla No Se Apura Bien Seguimos Seguimos Con El Tour Fue Bastante Bueno Allí Donde Estábamos Nos Echamos Allí El Atolito Y Toda La Onda Y Este Ahorita Vamos A Seguir Solo Esperando Que El Pendejo De Callejas Se Apure Vamos A Conocer Parte De Prusia Y Pues La Calle Principal De Los Con Acaces Verdad Bueno Aquí A mi Mano Izquierda Ya Es Los Conacastas Aquí Está El Colegio Ricardo Miró Aquí Enfrente Mío Y Vamos A esperar Que venga El Pendejo De Callejas Así Se Llama De De Vod Vod Puta cerote Apurate hijo de puta Va Tu madre ya fue a hacer el tour Yo solo y tu puta todavía aquí Aquí a mano izquierda Seguimos, esto es al lado de los Conacastes A mi derecha es Montes Este es el famoso Triángulo Miren Aquí antes había un billar Para la gente que se recuerda De estos lugares Aquí han hecho una semifuente Que nunca le encendieron Todo esto aquí a mi derecha Es Montes Montes 3 creo que No se muy bien Aquí es el punto de la 7C Vamos pasando exactamente Por el punto de la 7C 7D perdón 7D Y toda esta calle Que vamos pasando es La Calle de Los Conacastes Ahorita ya casi cae la noche Solo voy a verificar Que voy grabando Esperame Tocame la cámara Tocame la cámara a ver si voy grabando Tocame la cámara a ver si voy grabando Si va Va grabando Va grabando Si 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 imagen Va Seguimos aquí en los En los Cona En los Cona Los Conas Se parte Digamos Y llega a Después sigue Los Santos Los Santos 1 No creo que es Aquí vendió Unas compusas Oscar Pero a saber que se hizo El tour No es que vaya más apresurado Pero va lloviendo Ahí va La 7D Esta es una escuela Reparto Los Santos Miren A ver Quienes se recuerdan Las compusas de esta maestra Son buenísimas Aquí Ve a mano derecha Estas Pero no están ahorita Ahí está el famoso No me acuerdo Como le decían A ese muchacho Que siempre Andaba con trenza Y es como Como enfermito Mental Era bien famoso Quien soy Yo me acabo De dar cuenta Que dejé La chumpa Allá De los atoles Por eso No me gusta Andar haciendo Paradas Porque Siempre Olvido algo Bien Vamos bajando Por el lado De Prusia Aquí hay Una iglesia Mormona Hermosísima Miren Es tremenda Un saludo Ahí para los mormones Yo fui Creo que todavía soy No me han echado Bueno Estamos en Prusia Señores Miren Nos vamos a ir Directamente A meternos Al punto Estos panes De este maitro Son palomas Panes 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 Bueno Bueno Si usted se recuerda En algún momento Algún lugar De este lugar Puta Que Miren Todo esto Es Prusia Esta es la calle Principal De Prusia Bueno Nos andamos mojando Pero vale la pena Hacer los tours por usted estamos llegando al punto aquí de la estamos llegando al punto de la 7c esto es prusia y mira de casual aquí aquí se cuelgan los zapatos en los cables bien este es el punto aquí vamos a bajar esta calle exactamente no sé cómo se llama pero va a dar a prusia esta es la san antonio no me san antonio uy ay ya me va a caer y esta mierda es que pero es que son los zapatos ma malísimo estos zapatos para andarlo saludo saludo vamos a ver aqui hay un tumulo bien señores en sus comentarios pueden ir poniendo que colonia quieren que visite Hay algunas que son un poquito imposibles Pero yo hago el esfuerzo ahí Para que ustedes Recuerden Estos lugares Estoy tratando de De tener las cámaras correctas Para que usted las pueda ver Si este video no queda como esperaba Pues mis disculpas Está lloviendo Pero pues Así es el fútbol Estas son calles de Prusia Como seguimos viendo acá Dios fortalece hermano Saludos a los de la coca Que siempre andan volando pies ahí Hay mucha gente que le da miedo Venir aquí a estos lugares No podemos decir que no son Que son o no son peligrosas Realmente no me compete a mí decirlo Más que toda la gente que vive acá Pues ellos saben si Si es o no es peligroso Vamos a ir a la Aquí había una canchita Pero Estos accesos Están Cerrados Y Solo Vamos a dar medio La vuelta ahí Aquí era para venir a la cancha Mire Ahí está la canchita A ver La puede ver No No hombre O quieres entrar ¿Quieres entrar? A la puerta Se metió este Y pues También valió verga Puta Nos metimos en la cancha Muchachos Bueno Un saludo a la gente Que ya se Aquí hay un río Mira Fíjate Hoy que ya vine aquí Ya valió verga Me voy a subir Me voy Espérame 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 ¿Estás mirando? No Solo quiero enfocar un río Que hay ahí Miren Este río Cabrón Va a dar hasta Le da vuelta A todo Soya Puta ¿Quién diría? ¿Dónde ando? Qué paloma Sí ¿Cómo se mira la cámara? ¿No va con gotas? No A ver Déjole Y ahorita terminamos Solo una media Vueltecita Y ¡Sas! Déjole Déjole Va a mear aquel Bueno Lo podemos ir a ver Mear Vean Le cuesta Le cuesta Llegarse a la paloma Le cuesta Le cuesta Lo Le cuesta Un Le cuesta Le cuesta Le cuesta lo pongo yo salió para que se vea mejor bueno bien seguimos señores recuerde gracias a estas motos estas naves que tenemos marca Yamaha nos metemos donde sea porque aguantan con todo y usted dígame que colonia le gustaría recordar ya los traje aquí un poquito a Prusia los he llevado al punto los he traído a al Pepeto a los Santos 3 y por aquí vamos a ir terminando el tour le agradezco a la gente que ve mis videos si usted quiere colaborar pues ahí en la descripción del video está el Paypal también este también está el Whatsapp por si acaso usted tiene algo importante que decirnos y aquí donde vamos terminando el tour aquí vamos terminando el tour señores agradecidos estos pasajes estos pasajes tienen nombres como el Caimito el Cenicero el Seibun el Sicipre algo así los Conacastes tienen el nombre así que bien nos vamos a parar por acá le vamos a estorbar la miada ahí al muchacho que está enfrente y buenas aquí es donde terminamos de grabar señores uy espérate que aquí no que pendejo tu suéter lo dejé que pendejo vamos rápido vamos bueno aquí terminamos espérame apaga la mierda para que se oiga te he llevado a conocer Prusia y el Pepeto en términos generales cual te pareció un poquito peligrosa el Pepeto pero es seguridad para la gente también loco aquí enfrente hay una cancha pero ese ya es otro video es bosque ahí es la coruña ya así que seguimos adelante gracias a la gente que nos ve yo soy el gordo y me acompañó me llenó la memoria ma hijo pero hasta ahorita si hasta ahorita vaya no hay problema despidámonos ahí gracias a la gente gracias a la gente que nos apoya camisa 5 y 6 xxl por favor y le damos ahí están las motos yamaja que no nos han dejado perder en ningún momento increíble hacerme una toma ahí como me veo de delicioso puta ahí te ve completito cerote belleza así que bendiciones para todos seguimos después con otras colonias juegue transición de mierda